a continuación vamos a ver cómo se vivió la gran final entre sonora y calisco en el campeonato nacional de fútbol soccer categoría sub 15 esto fue allá en la paz baja california donde la selección sonora conquistó este campeonato con jugadores base de nogales al final la entrevista con rabio 8a destino querían ambos el trofeo aquí está el saludo previo señoras y señores alegre y pasión ya se jugaba esta gran final empezaba tocando la escuadra de jalisco primera llegada del encuentro el cabezazo y por encima del marco se salvaba jalisco responderían los del occidente el país con este remate por encima del marco otra jugada más tiro de esquina desde la derecha el centro que se pasaba de largo aquí está tremenda toma nos pasamos a la parte complementaria llega sonora con este balón que se pasaba por encima otro disparo más poquito se salvaba jalisco centro largo el cabezazo termina siendo descompuesto de día sonora la empalmaba con potencia y también salía desviado después ese tremendo atajadón del arquero lo mandó tiro de esquina se salvaba sonora jugada crucial el balón desviado la prenda de golea el contra remate gol gol de sonora 1-0 ya estaban ganando esta final vendría la respuesta por parte de jalisco y el balón que pasaba por un costado pero el árbitro venía con el silbatazo a final de este encuentro y sonora sonora es el campeón me llamo jonathan dávila y representó sonora fue muy bien bonito saber que colabore en el equipo y pues aparte de verlo clavo yo fue todo el equipo nos pasamos a la ceremonia de premiación pero antes unas palabras previas de este torneo de cuidar a nuestra juventud a nuestros adolescentes es estar cerca de ellos que los padres de familia están cerca de ellos en cada momento exitoso de su vida señor director muchas gracias por estar aquí presente con nosotros muchas gracias agradecer también al al comité organizador del sector amateos que día a día se la rifaron aquí en el evento muy bonito por ciento en la paja california felicitar a todos los competidores principalmente a su campeón jalisco muy bien excelente juego comenzamos con la ceremonia de premiación cuarteta arbitral de este partido excelente trabajo sin un pero muy bien hecho por parte de los muchachos vámonos ahora con el campeón de goleo mal andrade el crack el crack no se cansó de hacer goles y aquí está el reconocimiento nos pasamos con el equipo más disciplinado la escuadra de jalisco que realizó un torneo impecable en esta cuestión es momento de observar al mvp jonathan dávila jugador más valioso aquí está recibiendo el reconocimiento tras el extraordinario partido nos pasamos con la escuadra subcampeona el equipo de jalisco el segundo lugar de este campeonato de todo se aprende muchachos hasta de las derrotas y sin duda ustedes tienen un gran talento y un mejor futuro y es momento de llegar con los campeones aquí están las medallas recibiéndolos y ahí está el trofeo y lo alzan a lo alto del cielo y gritan que sonora sonora es el campeón que felicidad para estos muchachos y aquí está el recorrido ya famoso hacia el trofeo y la felicidad de todos estos jugadores mi nombre es octavio yo representamos al estado sonora la verdad es que me siento muy feliz es una experiencia inolvidable maravillosa estoy muy contento primero que nada quiero mandar un saludo a mi hija daniela y mi hijo y quiero mandar un saludo para todos los de nogales que nos han apoyado y a todos los de sonora que nos han echado mucho la mano el profesor trujillo sergio mercado y toda la gente que hizo posible esto estoy muy agradecido y aceptó el amateur que la verdad un torneo de primer nivel con todas las atenciones estoy muy contento la verdad por todos los aspectos